Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Bueno, seguimos en Mapuchito Noticias. Vamos a conversar con una vecina, Marilyn. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por atendernos. Hola, buenas noches. Bueno, tuviste un accidente de tránsito con algunas características particulares por lo que me relatabas recién. Sí, tuvimos un accidente de tránsito en la calle Sabera y Larios Lagos. ¿Eso es en Viedma? Sí, es en Viedma. Yo me dirigí a mi trabajo en un vehículo, pasando ya la calle, cuando de golpe vi que se nos tiró encima un auto, en la cual venía la hija del director del hospital, del hospital Sati, Nazaret Pacayú, con el teléfono en la mano. Venía manejando el vehículo con el teléfono en la mano en medio de la vía pública. Me parece que eso no es lo correcto. Después de eso cayó la policía, todo, pero no llamaron a criminalística, no llamaron a los peritos, no llamaron a tránsito tampoco, porque me comuniqué con tránsito y resulta que el tránsito no estaba enterado del accidente que hubo. Nos dirigimos al hospital y no llamaron a tránsito porque resulta que no habían heridos y a mi sobrina la sacaron de adentro del auto con la tabla. Herida, se desvaneció, de adentro de la ambulancia se desvaneció, perdió el conocimiento. Y acá, desde adentro del hospital, taparon todo, absolutamente todo. Todo por el simple hecho que es el director del hospital Sati, y me parece que eso no es lo correcto, porque si es doctor, como le dicen el director del médico, doctor Pacayú, tendría que hacerse responsable de los hechos de los accidentes de su hija. No puede manejar en la vía pública con un teléfono en la mano. Y es más, tengo un video donde él se acercó y se la subió a la camioneta y se la llevó, dejando a todo el mundo ahí adelante. Escuchame, ¿y cuál es la situación de salud de ustedes? Y a mí me golpeó, porque yo venía en la puerta de la parte de adelante, me golpeó, tengo la cabeza tambaleada, con dolor en la parte de la cadera, me hicieron una placa acá en el hospital y me mandaron, me hicieron que no tenía nada, me mandaron a mi casa, sin darme un inyectable, les pedía por favor algo para la cabeza, porque se me parte, tampoco me quisieron dar. O sea, una atención pésima. La persona que conducía el vehículo, lo querían hacer pasar por la parte de adelante, donde hay más de 500 personas adentro del hospital, para que sea atendido por adelante, cuando no daba más el dolor de la parte de la costilla. No, le costaba respirar y no lo querían atender, por el simple hecho que no vino la ambulancia, cuando los policías ya lo hicieron quedarse por el tema de los autos. Y al final fue para nada, porque no fue nadie, no fue perito, lo único que estaban eran dos policías, un hombre y una mujer, nadie más. Y contame, si es que podés, ¿cómo es la circunstancia? Ustedes venían por la derecha, ellos venían por la derecha, ¿cómo fue el accidente? Nosotros veníamos por casi varios lados, ya veníamos por la mitad de la calle, cuando se nos avecinó el auto que vino por Saavedra, se nos avecinó el auto y nos partió al medio. Pero todo porque la piba venía con un teléfono en la mano. A ver, yo la verdad que no entiendo por qué hay gente tan irresponsable que anda manejando autos con teléfonos en la mano. ¿Y la joven entendés que tenía toda la documentación, es mayor de edad? No, no sabemos nada porque su papá se fue y se la llevó. Quedó solamente la mamá de ella allá adelante. Y no tenemos conocimiento de nada, no nos dijeron nada. ¿Y cómo sigue la cuestión? ¿Habrámos por el tema del seguro y ese tipo de cosas? Sí, supuestamente se arreglaba todo entre seguros. ¿Pero cruzaron datos? ¿Cómo fue la situación? No, 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 nada, nada. O sea, nada, nos mandaron, nos dijeron que ya estaba, que no iba a vivir nadie porque era todo el tema del seguro. Pero me parece que en una situación así tendrían que ver otro tipo de peritos. ¿Ustedes piensan hacer algún otro tipo de denuncia? Sí, 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 yo voy a meter otro tipo de denuncia porque esto así no lo voy a dejar. O sea, mi sobrina terminó herida con un dolor terrible, o sea, la sacaron con una tabla ortopédica. Tiene 12 años. Y vos me decías que también tenías dolores importantes. Sí, a mí me duele mucho la cabeza y la parte de la cadera. Y que venía esta joven sola en su vehículo, ¿cómo era? Sí, venía sola. Venía sola ella. ¿Logró hablar con ustedes? ¿Algún tipo de palabras? No, nada. No hizo nada. No hizo nada. Llegaron los papás y los papás arreglaron todo con los policías y se fueron. ¿Nunca pudiste hablar con el papá ni con la mamá? No, la única que vino a prepotearme, porque sí, yo le dije a la teneja, le reclamaba que por qué me iba a ser tan estúpida de manejar con un teléfono en la mano, que viera cómo estaba mi sobrina, y después estaban los policías ahí, se metieron y después vino la mamá a agarrarme a mí, a decirme que esto no iba a quedar así, que esto era para mayores y no sé qué. Bueno, no sé si querés agregar algo más. Sí, te puedo mandar fotos. Fotos y videos de cómo él se las lleva a su hija en la camioneta. Bueno, perfecto. Gracias por habernos llamado y haberte comunicado para contar lo que te pasó. Bien, gracias a usted por escucharme. Bueno, ojalá que mejore todo y se pueda solucionar. Dale, gracias. A vos. Bueno, era la vecina quien nos brindaba estos detalles, este accidente de tránsito que ocurrió en Viedma, Mapuchito no estuvo en el lugar porque no teníamos conocimiento de esa situación. Este es el relato de una de las damnificadas. Por supuesto que si la otra parte tiene algo para decir, también se puede comunicar con nosotros. Óptica Laurens, porque tu visión es importante, ponemos a tu alcance. Anteojos recetados. Anteojos para sol. Anteojos para sol con graduación. Lentes de contacto. Cristales monofocales. Bifocales y multifocales. Encontranos en Vitre 409, esquina Yrigoyen, Viedma. Teléfono 02920-420823. Facebook Optical Laurens. Instagram Optical Laurens. Optical Laurens. 28 años de trayectoria. Liberta, tienda de cortinas, sistema roller y vertical. Ofrecemos un asesoramiento personalizado con una amplia experiencia en instalación. Contamos con muchas variedades en telas importadas de calidad premium. Visítanos en nuestra oficina ubicadas en Viedma. Contacto y cotizaciones al WhatsApp 2920-414507. O visitanos en Instagram como Liberta.Viedma y Face Libertaviedma.